Bueno, oficialmente me estoy yendo al pesaje. Por acá tengo lo que voy a llevar al hotel, porque después del pesaje me voy al hotel y de ahí al otro día hago una parte. Por acá tengo el bolso que me invitaron para el pesaje. Tengo el cabezal, los guantes, todo el equipamiento que vamos a usar el día de la pelea. Acá tengo el acto médico, las vendas, las medias, los guantes. Todo completo, espero que no falte nada. Tenemos el outfit, el boxeador. Estas aquí tienen un poder mágico. Bueno, mi cartera. Me daremos mis pertenencias. Y bueno, vamos a... Ahora voy a tomar unas gotitas de droga. Voy a tomar unas gotitas, son unas gotitas para la ansiedad. La verdad que con los nervios vengo a hacer de iran, no estoy nerviosa, pero bueno, puede pasar que mientras más llegue el momento, más aumenten los nervios. Entonces hay que estar prevenido. Esto tiene un olor asqueroso en el ojo. Fijar el olor hiriendo que tiene esto. Tiene un olor como a marihuana, no sé, cosas raras. De nada, si te descalifican por anti-opin. Esto no sale en anti-opin, ¿no? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Creo que no. No sé si va en anti-opin igual. Son 30 gotitas. No, 20. 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Marele que 20. Fueron 25 mil millones. Lo revuelo con un toque. Esto lo revuelo un toque y me lo tomo. Ayer tomé una dosis que me tomé 20 gotitas nomás. Se puede tomar hasta 3 veces por día. Me lo recomendó mi psicóloga para bajar un poco los nervios. Yo lo ponía muy nerviosa, pero la verdad es que igual como les digo, si bien estos días estuve un poco nerviosa, no, tampoco de gran cosa, digamos. O sea, he estado más nerviosa en otros momentos de mi vida. Porque tequila. Nada, no es tan feo porque tiene gusto como a hierba. Tiene gusto como a tomar agua tipo de pasto. Es como pasto. Es como tomar un tereré. Igual te queda como medio gustito feo. Y es como que después lo repetir durante el día. Pero bueno, como menos estás dócil. Entonces estás así muerta. Igual creo que el día que más nervios capaz me agarren, va a ser mañana. Mañana es la pelea. Hoy no creo que tanto, pero bueno, igualmente hoy... No, no sé bien qué va a ser hoy. Pero bueno, nos van a pesar y seguramente nos van a hacer como una conferencia de prensa, ¿qué dicen? Algo así. Ya dormía. Bueno, a ver si. Vamos, me las voy a llevar porque antes de dormir me las voy a tomar. ¿Sabes por qué también? Estoy tomando estas gotitas que son de venta libre. Ojo no, vayan a fallar que es algún tipo de estupefaciente, alguna droga. No. Son unas gotitas de venta libre. Las pueden comprar cualquiera. Son para bajar un poco los humos, para relajar un poco y lidiar mejor con los nervios. Yo la verdad es que soy una persona tipo... Que odia las pastillas. De por sí, odio cualquier tipo de pastillas. Me molesta tenerte tomar un... Hasta odio un brófero. Una vez en TikTok, aparte... Eso creo que me generó el trauma. Una vez en TikTok que decía que una persona por tomar tanto y un brófano le agarro una úlcera en el estómago, eso es como que a nadie me había de tomar. Pero ese era un adicto. ¿Qué sé yo? Bueno, pero no sé. O sea, digo, mirá si justo me tomo una pastilla y me agarro una úlcera. Le voy a correr por el estilo. Entonces siempre recurro a lo natural. Así que si ustedes... También en este video piensan que es algún tipo de droga, de droga, no lo es. Quédense tranquilos. Todo natural. Todo natural. Todo legal. Eso, ya nos vamos. Después ya no vuelvo acá hasta el viernes. Hoy me voy al pesaje. Del pesaje me voy al hotel con Milica. Vamos a estar en la misma habitación. Y el jueves mañana a ver la misma hora. Bueno, nos fuimos. Y vamos a presentar a la señorita Chele Neito. Hola, Chele. Sí, ahora lo vamos. Porque así ya se pregunta a la gente. Chele, ¿cómo llegaste al final? Bien. Bien, bien, bien. ¿Vos entrenaste una banda? Sí, un montón. Hace seis meses. Boxeo, por lo menos. Fue difícil. Durísimo. Las últimas semanas sí, se hizo un poco pesado porque ya tipo quería pelear ya. O sea, la presión más que nada. O sea, el deporte lo re disfruté. Me encantó. Y quizás después de la pelea siga boxeando. Pero más tranqui. Sin la presión de que ya tengo que pelear y hacer un luna park encima. Vamos a presentar. ¿Quién se pesa primero? Le pregunto ahí a la banda que está. Juli, Juli, Juli. ¿Yo? ¿Cuánto haces, Juli? Yo creo que 57. En la agencia estabas en 57, ¿no? Sí. Yo también. En la agencia estaban en 57, se va a pesar hoy. Yo hacía bastante. La señorita Juli y Savioli. A ver cuánto tienen ahí de diferencia. Y Juli y Savioli está... 57. 2. Ahí está. Quedate quieta. 57, 1. 57, 1 para Juli. Se dio el fuerte en aplauso. A ver, Cele. ¿Cuánto decís, Cele? A ver, Cele. A ver, Cele. Cele, ¿cuánto estaba en el pesaje? No, nadie recuerda. Sí, no. A ver. Ah, peso muy parecido, ¿eh? A ver. Firme. Queda. 55, 5. 55 y medio. Muy bien. Muy bien. Muy, muy, muy parecido. Muy parejo los pesos. Muy bien, la más pareja de pesos. Y ahí va. Sí, cara a cara. A ver. Y... Ahí tenemos... Juli Savioli y a Cele Nator. No, siempre está ganado. No importa nada. Siempre hay uno que se vence. Sí, ahí dice. Es el que ríe, primero pierde, es esa. Fuerte el aplauso para Juli Savioli con Cele Nator. Gracias, chicas. Chicas. Volvimos del pesaje, estuvo muy bueno. Pinchó el hotel porque decidimos que lo mejor era dormir en nuestras camas. Porque puede pasar con los nervios y el estrés previo a la pelea que... O sea, puede pasar como no puede pasar, pero puede pasar de que capaz nos dé como... No sé, capaz que nos dé ansiedad o algo. Entonces, con Mika, Mika, decidimos no dormir en el hotel, dormir en nuestra casa y mañana ir al hotel. Para prepararnos y hacer toda la previa de la pelea. Así que, bueno, estoy acá en casa nuevamente. Voy a descansar acá. Ahora voy a tomar unas gotitas, otras gotitas para dormir. Y, bueno, a descansar que mañana ya es la pelea y se termina todo. Pensar que pasaron seis meses de entrenamiento duros y parejos. De lunes a viernes, están transpirando la gota gorda. Fue duro. Así que, nada, pensar que ahora se va a terminar en un round, en tres rounds de tres minutos. O sea, va a ser, en total serán 15 minutos entre tipo la entrada y la pelea en sí, lo que dure, con los descansos también, que son de un minuto. Son como 15 minutos. Es increíble, o sea, el resumen de seis meses en 15 minutos. O sea, prepararte seis meses para demostrar todo lo que aprendiste en 15 minutos. Eso es una locura. Y, nada, y seis meses porque tuvimos seis meses. Pero imagínate prepararte tipo un año, dos años, tres años y que se resuma todo a un momento tan corto de tiempo. Es medio una flayada. Pero bueno, vamos a ver qué sale mañana. Y ahora voy a descansar. Así que, bueno, voy a tomar las gotitas y nos vemos mañana. ¿Cuántas tiré? Cinco, ¿no?